La colega Hanna Dredier de la Agencia AP realiza la tercera pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Muchas periodistas que han viajado a la frontera han dado testimonio a que sí existen estas mafias de contrabanda. Sin embargo, muchas personas que trabajan en los sectores ilegales dicen que también la corrupción dentro de las fuerzas armadas forma parte de la problema. ¿Está usted de acuerdo? ¿Y qué va a hacer para atacar ese problema de corrupción? ¿Y también será parte de la misión de OLP? OLP. ¿Cómo se dice OLP en inglés? O-L-P. Operation to Liberate and Protect the People. Algo así. Sili es mi asesora en idioma. Sili está estudiando inglés. Yo creo que... Tiene que haber una nueva frontera. Y la nueva frontera implica no solamente enfrentar a las mafias que existen, sino su capacidad para corromper instituciones, para comprar concejales, alcaldes, para imponer nuevos modelos políticos de dominación, para aterrorizar al pueblo, como conseguimos ayer, esclavas sexuales, muchachas. Es un modelo muy típico de esas organizaciones, ¿verdad? Donde establecen una base, siempre establecen el esclavismo sexual y el abuso a la mujer. Muy parecido al Estado Islámico por allá, con sus diferencias culturales y... y... y de identidad. Y también, lamentablemente, logran influir en organismos policiales y militares del lado colombiano, y nosotros hemos detectado del lado venezolano y lo hemos castigado duramente. Tenemos una vigilancia permanente sobre eso. Y el vicepresidente ejecutivo de ayer, el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza ayer, me trajo un conjunto de recomendaciones. Aunque no es el problema principal, el tema de la corrupción es un tema que permite que se desarrolle y que ocupe espacio. Y el primero que lo denuncia es nuestro pueblo. Yo te puedo decir a tu pregunta, de manera franca y directa, que he dado órdenes para mantener una vigilancia estricta y cercana a todos los cuerpos armados de la República, policiales o militares, que hacen vida en la frontera. Los primeros que se autocorrigen y autovigilan son nuestros propios cuerpos armados. Pero he dado la instrucción a través de los mecanismos regulares para que eso sea una de las líneas de trabajo en la nueva planificación de la nueva frontera. y tratar de bajar, bajar, atenuar, atenuar lo que es la capacidad de influencia corruptora del terrorismo armado del paramilitarismo, que amenaza y detrás de la amenaza compra. Es brutal.